Ya te vi, ya te vi Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si porque llegaste y la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que has de entender que has de querer al hombre que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi que vienes tomada Otra vez vuelves de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si porque llegaste y la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Y es que has de entender que has de querer al hombre que te ama Y es que sabes que loAT Yo no quiero te ama E es que loAT Porque mi vez es que yo salgo te vas de lo��